Chicharrones Chacharrones ¿Verdad? Para eso cito ¡Adiós, mundo cruel! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Adiós, mundo cruel! Ya vamos a ver A la hora de ver el cheque Es cierto que sale allí Día Disfrutar tu cena de San Valentín Mejor ve Tu cena romántica Con tu chuchurro Cuando me pregunten ¿Qué te dio tu esposo de regalo? De neo Mejor Yo, ay Aír Espíritu A์ A Karena No? No? No?